Miren, esta es mi familia. Ellos son mis papás. Llevan 30 años juntos. Como parte de las instrucciones que el presidente Enrique Peña Nieto dio en mayo de 2016, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación activó la campaña contra la homofobia, que se transmitirá por televisión y redes sociales. Convocada a través del hashtag México Incluyente, la iniciativa pretende contrarrestar ideas asociadas a la homosexualidad como patología y la confusión entre orientación sexual e identidad de género y de esta manera argumentar lo que en lo cotidiano no es tan perceptible. Con información de Carlos Trejo, Notimex.